muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de mucha tinta mola después de mucha gente que me dijo que porfa joseba haz algo con los x de sumizoku aquí los tenemos y además por la puerta grande con una novedad que tendréis disponible tendremos disponible a partir de octubre en nuestro país vale y estos son los nuevos sumizoku go vale aquí veis ponen como se le ocurre para los que controláis un poquito la marca el modelo concreto es el ve 78 vale ya sabéis que cada uno de los modelos además del nombre lleva una numeración vale unas letras y unos números para poder encontrarlo mejor y bueno aunque no había tenido nunca esta marca no había o no se había enseñado todavía esta marca en el canal es una marca que he usado algo no todo lo que debería pero tengo muy claro que es una marca puntera y de máxima calidad vale la verdad que en españa tiene unos precios bastante económicos incluso podríamos llegar a decir que baratos aunque es sin lugar a dudas está entre las cinco mejores marcas de de gis de japón vale pero sin lugar a dudas al final es un fabricante que es harimitsu vale que fabrica muchas otras cosas pues los series también lo hacen muy bien y yo para ser sinceros esta es la primera vista que les pego todavía no los he probado en el agua porque son los primeros que han tocado que han tocado españa vale nada más llegar nos los ha mandado para que hagamos una review y le echemos un vistazo pero os voy a ser cien por cien sincero tiene que funcionar muy mal o tiene que ser muy poco efectivo para que no se convierta en mi favorito sinceramente me ha gustado muchísimo me parece que tiene una fabricación súper robusta está muy bien hecho y esto ya a mí me ha sacado me ha explotado la cabeza vale como podéis ver estas agujas no sé si conocéis ya la marca sumizoku como algunas otras marcas como puede ser can craft también lo hace por ejemplo evergreen y algunas otras marcas japonesas tenían unos unas agujas que son de carbono vale que son agujas súper 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 afiladas y aunque yo jamás he tenido un problema con ellas sí que alguna vez alguien me ha dicho que pues tenían problemas con la corrosión vale las agujas primeras de carbono eran exactamente igual que éstas pero de color negro mate y lo que ha hecho sumizoku básicamente es atender a las demandas de la gente me imagino que lo habrán hecho por eso es cosa mía vale pero me imagino que será por eso y lo que han hecho es darle un acabado de inoxidable vale lo podéis ver un acabado inoxidable a sus agujas para que bueno os vuelvo a repetir yo nunca he tenido ningún problema pero en caso de que lo que a mí alguna vez me han dicho sea cierto pues sean aún más resistentes y tengan sobre todo no tengamos que andar desalándolos cada vez que pesquemos con ellas vale que sean más resistentes al maltrato pero realmente eso no es lo que me ha gustado de la corona lo que me ha gustado de la corona ya lleváis un ratito viéndola en pantalla es que sea asimétrica me parece increíble que hayan destinado y más de vale desarrollo hacer unas agujas tan bien hechas vale como podéis ver la primera es un poquito más pequeña que la segunda y la parte de abajo vale las agujas están mirando un poquito hacia adentro mientras que la de arriba están hacia afuera y mirad la diferencia de coronas no sé si se percibe pero estamos hablando de que la segunda es mucho más abierta básicamente es un diseñado y pensado 100% para calamares y sepias grandes que encima es una de las cosas que a mí más me gusta hacer en este caso este modelo vale el v78 el go está en 3 y medio vale pesa 20 gramos y baja de 3 y medio a 4 segundos por metro otra cosa que me ya se pincha que termino tirando todos los seguís por todos lados otra cosa que a mí me ha gustado mucho 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 de verdad es lo afilado del morro y lo afilado del plomo vale ya os conté en algún vídeo que cuando tienen el morro así muy afilado lo que quiere decir es que cuando nosotros damos los yers cuando hacemos el movimiento el zigzagueo que haga el egi va a ser más pronunciado mucho más agresivo y esto como podéis ver aparte de ser vale muy finito en esta parte el plomo también es muy afilado eso quiere decir que lo han diseñado especialmente para que el zigzagueo sea realmente agresivo que es una de las cosas que a mí más me gusta vale no tener que dar grandes golpes para que zigzaguee mucho y atrega mucho a los calamares luego pues bueno tienen los detalles como podéis ver los ojos están muy guapos vale con plumitas de colores vale que esto al final tampoco importa mucho pero otra cosa que me gusta mucho es la calidad de construcción vale es muy robusto la verdad es que yo he usado algún algún el y de sumizoku vale usé los anteriores el v77 y también el v22 creo que así v22 y funcionan muy muy bien pero con este sinceramente creo que lo han sacado del estadio además personalmente el que tengo en la mano que es fondo rojo y con el exterior así rosita me gusta especialmente luego en la caja en el blister aunque viene todo en perfecto japonés como hacen siempre pero bueno mira además aquí pone aquí veis 20 gramos 3,5 a 4 segundos metro otra cosa que me gusta es que aunque pongan japonés pero podemos ver en su exterior de que es el body color vale en este caso sería un dorado en este caso sería un color rainbow o en este caso vale el color rojo que eso quieras que no está muy bien que nos lo maticen no solamente correcto y ya os digo está a falta de probarlo en el agua vale siempre todos los seguís hay que probarlos en el agua pero sinceramente algo raro tiene que pasar para que no se convierta en mi eggy favorito me gusta mucho 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 y el ahí está muy bien construido pero es que esto de de las coronas es que de verdad o sea me han dejado loco 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 mira qué chulada por dios y nada lo dicho muchas gracias a sumizoku por sumizoku españa por mandarnos esto a partir de octubre ya lo tendréis en vuestras tiendas me han comentado que traerán una producción relativamente grande pero bueno ya sabéis las importaciones siempre que vienen pues son un número determinado de egis así que yo os recomiendo que si tenéis muchas ganas de tenerlos vayáis a vuestra tienda donde que soléis comprar los productos de sumizoku y le pidáis que os reserven estos nuevos v78 o también lo podéis llamar sumizoku ko y nada aquí lo dejamos voy a ver es que tengo ganas de que empiecen ya los calamares grandes para probarlos bien a fondo como os dije la anterior vez recomiendo los egis porque aunque no los he usado la verdad es que me gusta mucho la estructura que tienen me gusta mucho como están construidos me gusta mucho 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 pero siempre hay que probarlo antes en el agua y nada como siempre darle un like suscribiros y dejadme un comentario a ver si os gusta o no os gusta pero vamos al que no le guste tiene que estar muy loco muchas gracias por estar aquí mucha tinta si os quiere